Y hola amigos como estamos bienvenidos a otro video de mi canal El video de hoy es un video comentado aqui en mi primer canal Y van a pensar que pues bueno que estas haciendo no? Dijiste que aqui no vas a hacer videos comentados no 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 Quiero dejar en claro que yo dije que de vez en cuando Aqui va a ser un video comentado hablando de diferentes temas Este video no es un video de gameplay El gameplay de fondo no se de que va a ser Pero espero lo disfruten porque hoy es un tema muy muy importante Este tipo de videos yo lo hacia en mi canal español antes Donde hablaba de diferentes temas hablamos alguna vez Me acuerdo que hablamos de los haters hablamos del spam Y me gustaría como quien dice revivir ese tipo de serie para este canal Tal vez hacerlo de una vez al mes tal vez hacerlo una vez a la semana Quien sabe no se tal vez si me da tiempo hacerlo una vez a la semana pues lo haria Pero el tema de hoy es muy importante no solo para nuestra comunidad La comunidad de los troleros y para ustedes como audiencia Me gustaría que lo escucharan y después de escuchar el video Pues me dijeran su opinion en los comentarios Pero bueno chicos vamos a hablar acerca hoy de los troleros falsos Primero que nada que es un troleo Que es un troleo Bueno un troleo es un video Usualmente aquí en youtube un troleo es un video donde el creador de contenido se mete a un juego Y ya sea cambiándose la voz o haciendo travesuras Consigue un tipo de reacción de parte de la persona siendo troleada Esta reacción puede ser enojo puede ser risa puede ser felicidad Pero es una reacción simple sin precedentes y más que nada una reacción legítima Así de simple es un troleo chavos Lo malo es que ahora la palabra troleo en youtube más que nada Está siendo confundida con la palabra show o entretenimiento Que no quede en duda de que un troleo si si es entretenido y si puede ser un show como espectador Pero el troleo en si la palabra troleo es engañar a la persona siendo troleada No a tu audiencia Bueno mucha gente en youtube se ha dado cuenta que los troleos aquí se han hecho como virales A mucha gente les ha ido muy bien aquí haciendo troleos Me incluyo, incluyo a mi amigo Akin que gracias a él yo estoy aquí Y nos ha ido muy bien haciendo troleos Lo malo es que siempre y como en todo Hay gente que siempre se quiere agarrar a tajos Y quiere hacer lo menos posible de trabajo para llegar al mismo lugar donde llegan otros Y más que nada quiero que tengan en cuenta de que a mí no me importa Cuántos números de suscriptores esas personas hayan ganado por esos troleos A mí lo que menos me importa es de cuántas visitas tienen A mí no me ha afectado en nada esto Yo, mis suscriptores desde que yo comencé aquí en youtube Siempre he tenido de 5 mil a 7 mil suscriptores por semana Y nunca ha bajado ni ha subido Siempre se ha mantenido en ese mismo ritmo Entonces estos videos, estos youtubers A mí como youtuber no me ha afectado en nada Y ni me sigue afectando Pero a ustedes en el futuro si les va a afectar Y ahorita les digo como Pero bueno Otra cosa que quería aclarar Es que este video no va dirigido a nadie más que a mi audiencia Yo jamás les pediría a alguien que vayan a darle dislike a alguien Más bien en este video ni voy a mencionar a Nelly por no darles más fama Y mucho menos quiero que digan Oh, este, estás hablando de este youtuber Estás hablando Yo no los voy a confirmar ni negar de quién estoy hablando Porque la verdad no me interesa hacerlo Este video es para ustedes Para que ustedes lo escuchen Ustedes reaccionen y me digan Qué es lo que opinan acerca de este tema Y si eres un youtuber de estos Si estás viendo mi, mi, mi video Y te sacó de onda Pues solamente te pido una cosa Si te queda el saco Pues póntelo Bueno Otra cosa que me gustaría aclarar Es que yo sé Que mi amigo Akim Porque ya sé que está un pendejo ahí Y Akim ha hecho videos falsos Y por qué no le dices nada a él Yo ya sé Ya sé Él De esto hablamos en el directo de ayer en Deadcast Y más bien Iba a subir el directo de Deadcast aquí Para que ustedes lo vieran Pero la verdad me pareció muy tonto A volverlo a subir aquí Porque la verdad Este era Estaba como por todos lados Yo con mis puntos Y no me pude como quien dice Organizar bien a lo que iba con el tema Y pero bueno Akim yo sé Yo sé que él hizo un video falso Él lo admitió En un segundo video Él lo admitió En el video en el que lo hizo Yo sé No quiero que me vengan a reclamar de eso Sí, Akim es mi amigo Él lo hizo Él nos escondió diciendo Que lo puso en la descripción O que lo puso en la anotación del video Cuando saben Que la mayoría de la gente No tiene ni las anotaciones prendidas Y la mayoría de la gente Ni siquiera regresa a mirar la descripción Póngalo en el video Si van a poner que es un troleo falso Y llámenlo troleo falso No le llamen show O entretenimiento Entre comillas Póngalo en el video Póngale así En letras grandes Este troleo fue actuado Así póngale Si de verdad tienen huevos para hacerlo Si de verdad no les importa Si de verdad piensan Que solamente están ahí Para entretener Muy bien Pero acéptenlo como es No le cambien de palabra No le cambien de nombre Así como lo hizo Akim Ustedes por favor también háganlo Bueno ya dejémonos de mamadas Y pues vamos al punto del video El punto del video solamente Es dejarles saber a ustedes chavos Que estos troleos si existen Los troleos falsos existen Y la verdad Yo no estoy en contra De la gente que sube estos troleos Yo estoy en contra De la gente que apoya estos videos La audiencia más que nada Porque usualmente Esta audiencia viene hacia mi O sea porque tenemos usualmente Los mismos La misma audiencia Y esta audiencia viene hacia mi Me reclama que por qué yo no hago Tres o cuatro videos De troleos a la semana Como este otro youtuber Lo está haciendo ¿Por qué? Porque mis troleos no son falsos Simplemente así No me gusta que me comparen Con esos youtubers Que la verdad Se toman atajos Para sacar según ellos Buen contenido Cuando es una porquería De contenido Y la verdad Este me molesta mucho Que me comparen con esos Porque la verdad Yo me tomo a veces De 10 a 15 horas Tratando de buscar a una persona Para trolear Porque usualmente Me reconocen mis voces Reconocen mi Skype O cualquier cosa pasa De que ya me reconocen Este y la verdad No es fácil Como mi amigo Alan dijo En su video No es fácil Encontrar a alguien Para trolear Especialmente ya Cuando tienes una cantidad De suscriptores Y pues que lástima Que mucha gente Solamente lo haga Por visitas Que solamente lo haga Para crecer en YouTube Pero como les digo Al último Si ellos de esa forma Quieren crecer Al último A los que les va a afectar Va a ser ellos A ustedes A ustedes como audiencia Les afecta ahorita Porque ustedes Están viendo ese contenido Y van a pensar Que ese contenido Es lo mejor de YouTube Y la verdad No lo es Hay mejores troleos Hay canales Más pequeños Que los míos Que de verdad Hacen troleos Mucho mucho mejor Y la verdad Este Usualmente cuando yo veo Un troleo mejor Así yo lo apoyo Porque la verdad Si me sacó risa Si de verdad Se la rifó el chavo Pero un troleo actuado Un troleo falso No es nada de esfuerzo Por favor No lo comparen Con el mío O con el de otras personas Y mucho menos Nos pidan hacer lo mismo Que ellos Porque yo no voy a Yo no voy a bajarme A ese nivel Por favor Y no solo no me voy a bajar A ese nivel Sino que tampoco Voy a pedirles likes Por pasarles skypes Tampoco les voy a poner Títulos que dicen Troleos épicos Mucho menos Voy a poner títulos Donde pongo a una chica Pervertida Y pues nada chavos Espero que entiendan El punto del video El punto del video No es echarle en cara Nada a nadie Solamente quiero que reaccionen Y que por favor No comparen mi contenido Con eso Porque no lo es No lo es Nada, nada similar Yo no digo que mi contenido Sea el mejor Más bien Yo he dicho muchísimas veces Que yo no soy el mejor editando Yo no sé por qué La gente tiene la idea De que yo he dicho Que soy el mejor editando No, yo sé Me toma editar mis videos Sí Pero hay chavos Que editan mucho mejor Por ejemplo El Uriel Ese vato se toma muchísimo tiempo editando Mau Guerrero Que está en el UHC con nosotros Ese vato también le pone mucha edición A sus videos A Kim también le pone mucha edición A sus videos Nunca he dicho que yo soy el mejor editando Pero lo que sí tengo De orgullo Es de que yo jamás He hecho un troleo falso Y jamás lo haré Porque la verdad Yo siento que un troleo Es eso Debe de ser un troleo A la persona siendo troleada Y no un troleo A la audiencia Más que nada Espero que Espero que este video Les haya ayudado a reflexionar un poco Pero no les pido que les cambie su opinión Si ustedes quieren seguir apoyando a esos youtubers Muy bien por ustedes Si ustedes les entretiene ese contenido Muy bien por ustedes Solamente eso les pido chavos Que por favor pongan atención A lo que ven A lo que apoyan Y si ustedes quieren seguir apoyando ese contenido Muy Muy bien por ustedes Pero por favor no lo comparen con el mío O con el de mis amigos Porque de verdad Nosotros si nos partimos la madre Echándole ganas Para poder entretenerlos a ustedes Y si ustedes pues quieren seguir viendo Más videos aquí De troleos en mi canal Solamente les pido que apoyen A los que hago aquí en mi canal Porque yo me gustaría Seguir haciendo troleos Pero este De verdad Nos motiva Cuando alguien viene Y se quiere tomar atajos Y quiere hacerlo De una forma ilegítima Y le quiere llamar Contenido igual que el mío Así que no No me No me va muy bien con eso Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Si quieren ver más así Videos comentados Videos reflexionando En cualquier pendejada Pues solamente déjenmelo saber En los comentarios Me gustaría también saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Ah y si le dan este Like a este video Les voy a pasar el Skype de aquí